Una vez, te voy a platicar la primera vez que me pasó eso. Mi papá, que es un bajista, se llama Marco Mendoza, increíble. De hecho, mi verdadero nombre es Marco Mendoza Jr. también, pero esa es otra historia larga. Me invitó a grabar en su disco, uno de sus primeros discos o analistas. Andaba yo, creo que habíamos tocado en España con Jaguar y se acababa la gira. Y entonces le dije y volé a Los Ángeles en vez de regresar a Miami. Me fue a recoger al aeropuerto y me dijo, hoy estoy grabando mi disco. Vamos al estudio. ¿Lo quieres escuchar? Sí, claro. Del otro lado de Hollywood Hills, Studio City Hills. Ah, claro. La casa de Richie Cotsen, cabrón. Lo estaba produciendo Richie Cotsen. Así. Entramos. Así, cosas así. Y me ponen el disco. Tommy Aldrich en la batería, Steve Lucas en unas rolas. Todo el personal que le había tocado con mi papá. Mi papá cancha como un monstruo. De veras. Luego, chécatelo. Toca el bajo así, pero yo soy fan de mi papá. No es porque sea mi papá. Él no me enseñó nada, pero me enseñó todo, cabrón. O sea, nomás de verlo. Entonces, y me dice, este, a ver, escúchate una. Me dice, estas tres rolas no tienen bajo. ¿Cuál te gusta más? Y ya le dije, esta, ok. Me dice, ¿te gustaría grabarla? Y le digo, claro. Ok, grábala. Entonces, yo en mi cabeza pensé. No, pues vamos a ir a su casa. La voy a escuchar, voy a hacer un charla, la voy a practicar y regresamos mañana. Y me dice, no, no, ahorita. No, no traje bajo, jefe. No. No, no. Abre un cuarto. Donde están las guitarras de Richie Cotsen y bajos y cases. Un p-bass ahí, fifties, cabrón, con flat wounds. Yo no, uno de esos así. O sea, lo sabéis que en el bass player y en el guitar center, en el vintage. Los que no te dejan bajar. Sí, que tienen candado, ¿no? Y me dice, vas. Le digo, no, no, no. Entonces, vieron los dos, ¿qué onda? Me dijeron, nos vamos a salir 10 minutos. O sea, no me dijeron 10 minutos, pero no te preocupes, escúchala. Me dijo, ah, mira, aquí está el, ya sabes, para empezar otra vez, el space bar, para que se inicie, escúchala. Pásame una hoja y la fregada, sacando roots. Se me hizo un chart, A, A, B, C, A, bla, 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 lo que sea. Sencilla, eight notes, ¿no? Entonces, oigo la, escucho la rola. Y entonces, ya entran y me dicen, ya. Digo, sí, ok. Me agarró una púa, cabrón. Dije, este, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con tu papá y con Richie Cotsen aquí? O sea, que él ha tocado con Jim Berlín y aparte toca el ba... Ah, el track, el track guía, ya lo había grabado Richie Cotsen en el bajo y estaba perfecto. O sea, perfecto. O sea, para mí ya estaba la rola. Cuando le puso, es que yo ya hice un bajo guía y le dije, no. Entonces, este, pues ahí voy, ¿no? Y saco mi chart y están apagados así como atrás de mí. Así me sentó. O sea, no fue en el... Pero no es mala onda. No, 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 pero, güey. Ahí estaban. O sea, no fueron así como, te vamos a reprobar, sino como para que la sientas. ¿Cómo es, cabrón? Así, ¿no? Y pues, órale. La libré con dos o tres cosillas por ahí. Vieron el chart y me dijeron, ok. Y me dicen, no te preocupes, Richie Cotsen, aquí nadie grabas, sí. Ah, está bien. Me dice, escucha la intro y el verso. Me dice, velo. ¿Ya lo tienes? Ok. Agarro la hoja, casi la tira, cabrón. Me dice, cierra los ojos. Play with your heart, me dijo así, cabrón. No, no, no. Güey, te lo prometo. No, no, no. Y la grabé así y me hizo dos, tres punch-ins. Ese es el bajo que está. Y este es un bajo sencillo. Años después sale el disco, lo que tú quieras. Y mi papá me dice, esa rola que grabaste tú es mi favorita del disco, cabrón. Después me enteré que en este track no tocó Richie Cotsen. Tocó Steve Lukater, Tommy Aldrich. Y mi papá cantó. Se llama Let the Sun Shine. Y no está mi crédito, pero yo la grabé, cabrón. ¿Y nunca le dijiste a tu jefe? No, no. Mi papá es mi papá. Y a él yo creo que le dolía. O no entendía por qué yo no era Mendoza en vez de Rentería. Ya lo solucionamos eso. A mí mi papá me adoptó en México y también lo amo. Y le agradezco mi formación y todo. Yo de repente fui a la primaria y un día dejé de ser Mendoza y me volví Rentería. Y entonces todos mis pasaportes, mis visas, todo, mi historial. En México soy Rentería. Entonces me conviene porque ser, tener el mismo nombre que tu papá. Es un pedo, güey. Y si es un bajista súper perro y tú también agarras el bajo, es como ser el hijo del director de la escuela. Y todo el mundo dice. Claro que se ayudó, ¿no? Entonces me ha servido no ser Mendoza. Ya después otros enteran que es mi jefe. Me dice, el papá parece tú y él parece el hijo. Porque él sí es bien rockstar. O sea, él toca. Lo último que hizo grande fue con Journey. Y ha tocado con Whitesnake. O sea, ese sí es un monstruo. Él te lo puedo pasar, te lo conecto. Estaría buenísimo hacer una charla. Perfecto y todo. Él es de, nació en San Diego, pero profesor de Tijuana. Y él sí, él te puede dar un espectro de la música, del rock, tanto grabacho como mexicano. Porque él le tocó tocar con el ritual y tocó con todas esas bandas de los setentas en México. Y no, él tiene unas historias heavy. Gracias. Gracias.